Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Palestino y Universidad de Chile se medirán en la tercera fecha del campeonato nacional 2023, el conjunto árabe llega a este encuentro luego de igualar 1 a 1 ante Audace Italiano Mientras los azules ganaron por la mínima diferencia frente a Unión Española, este partido está programado para el día domingo 5 de febrero a las 18 horas de Chile Vicente Fernández es nuevo refuerzo de Talleres, sobre el cierre del mercado de pases, Talleres abrochó la contratación del lateral izquierdo quien llega a promeniente de Palestino de Chile y firmó contrato hasta diciembre del 2026 Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video